Hola, ¿qué tal amigos de Unánimo Deportes? Lo volvió a hacer el lobo mexicano Raúl Jiménez marque el gol con el que el Wolverhampton termina derrotando al Leeds United. Todos vimos que fue autogol, evidentemente la pelota de Raúl se desvía en un jugador de Leeds y eso es lo que termina provocando el gol. Sin embargo, la regla es muy clara. Si la pelota va con dirección a portería, el gol se le atribuye a quien haya disparado hacia la misma. No pasó en su día con Vinicius Jr. Su primer gol en el Real Madrid era un tiro que entre que sí y no iba a la portería rebotó o le pegó a un defensor, terminó siendo gol, se lo acreditaron a Vinicius. Este sí iba claramente en dirección a portería, parecía un tiro fácil después de una gran jugada que hace Raúl Jiménez. Se sale del área como le gusta, se bota por banda derecha, se va quitando rivales, se habilita para tirar. No llevaba mucha potencia el disparo, pero al rebotar en el defensor termina entrando en la red. Lo importante es que hoy vemos un Raúl Jiménez que vuelve a ser figura, que vuelve a ser importante para su equipo y que sigue estando en buena forma. Tres goles en cinco partidos de la Premier League. Apenas hace algunos días se anunciaba su renovación hasta 2024. No pudo encontrar otro equipo, pero él se manifestaba contento, se manifestaba feliz por quedarse justamente en los golpes. Creo que hoy el Tata Martino puede dormir tranquilo porque tiene un tridente que está jugando en Europa, que está haciendo goles y que están siendo protagonistas en cada uno de sus equipos. Tecatito marcó con el Porto. El Chucky es Capo Cañonieri en Italia, es el líder de goleo de Italia. Y el caso de Jiménez que viene y marca de esta manera para darle la victoria y los tres puntos al Wolverhampton. Me parece que el tridente titular está claro en selección mexicana y sobre todo los tres prometen para tener una temporada más que interesante en el fútbol de Europa. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Libre Directo junto a Ricardo Mayorga y Eli Patiño en Libre Directo a través de todas las estaciones afiliadas de Unánimo Deportes de costa a costa en los Estados Unidos. Y también estamos, por supuesto, en las aplicaciones en iHeart Radio, en TuneIn y en Radio.com. O pueden ir a la web de Unánimo Deportes y escucharnos también. Tenemos Facebook Live, tenemos interacción con todos ustedes. En fin, llegamos para quedarnos. Esto es Unánimo Deportes. Saludos a todos.